¿Qué tal gente? Buenos días. Pues ya llevo una semana aquí en Apaseo y voy de regreso. Les dije que iba a regresar cada fin de semana, ya es sábado. Voy a ir un ratito a la obra y después salgo a carretera, directo a León. Me van a hacer un examen de seguridad industrial. Ya les estaré contando cómo me fue. Y pues ahí andamos, ¿no? Dándole... veré qué onda con esta chamba. Veré si voy a seguir aquí o no, ya les estaré diciendo. Pero ya voy para mi León y espero ver a mi familia. Espero seguir subiendo videos y... vamos, vamos a darle... Perdón por no ver a la cámara, pero la pantalla me distrae. Hace frío igual que todos los días, pero pues ya... Ya estamos preparando el carrito, ya nos vamos. Y pues, ¿qué puedo decir? Una experiencia muy bonita, la verdad. Aquí está todo muy tranquilo, pero demasiado tranquilo. Dicen que hay mucho narcotráfico. Hace tres meses mataron a unos policías ahí en la gasolinería, que está aquí en Apaseo del Alto. No sé si vieron las noticias. Y pues, ojalá no tenga que volver a venir. Ya que tengo otros proyectos de paneles solares, de mecatrónica y lo que ustedes ya saben que me gusta. Entonces, ahí les estaré informando. Muchas gracias, gente. Voy a ver si hago otra partecita de este video para retroalimentar. Para que vean el viajecito que me voy a echar. Y pues, nos vemos. ¿Qué tal, gente? Aquí seguimos. Ya de vuelta en Apaseo. Se extendió mucho esta parte del video porque no tuve tiempo de grabar. Entonces, aquí la continuamos. En la parte anterior, pues, apenas salí de la casa rumbo a León. Pero, pues, tuve un viaje muy ocupado, la verdad. Como estoy aquí todo entre semana, pues, el fin de semana se me hizo muy comprimido. No pude grabar nada. Pero, pues, ya estamos en la obra y con muchísimo frío. Aquí ya estamos cuidando a la gente y, pues, ¿qué más queda? ¿Qué más queda que seguir en la chambita? Ya tengo planes para febrero. Ya no voy a trabajar aquí. Voy a tomar unos cursos de paneles fotovoltaicos. Unos cursos de mecatrónica. Ya, pues, más que nada en mi área, ¿no? Ahí perdonen por el zumbido. Pero me están llegando mensajes del trabajo. Pues, sí, más que nada en mi área porque, pues, ya vi que aquí estoy un poquito estancado. La ingeniería civil que se aplica aquí no me retribuye mucho. Y, pues, quiero redirigirme, pues, a otro aspecto, ¿no? A otro aspecto que me nutra más. Aparte, ya aprendí mucho de lo que tenía que aprender. Todavía me falta, pero yo pienso que hay que continuar para otro lado, ¿no? Mirando al horizonte. Ahí detrás de la montaña donde hay que aprender más, ¿no? Entonces, aquí voy a estar una quincena más. Hay que terminar el mes bien. Y, pues, estamos a 16. Apenas va arrancando esto. Vamos a echarle ganas lo que queda. Y, pues, a darle, a darle. Ya quesos, como dicen algunos, ¿no? Y, pues, aquí los dejo con esta bonita vista de la obra y de sus alrededores. Ya he visto varias aves de rapiña. He visto incluso águilas. Aquí hay fauna todavía. Eso es muy bueno. Y también hay narcotráfico. Eso no es tan bueno, pero ahí le estamos dando, ¿no? Y, pues, ¿qué más hay que hacer que seguir aquí cuidando a la gente? Pues, el tiempo que es debido, ¿no? Les digo, tengo otros planes, pero eso ya se verá. Aquí les voy a ir enseñando el área de trabajo, toda la obra. Todo el personal que aquí chambea. Y, pues, voy a subir este video más tarde ahí para que me sigan. Para que lo estén checando. Y, pues, nada. Agradecerles porque llegamos a los 50 suscriptores. Muchas gracias por verme, por seguirme. Quiero mandar un saludo a todos esos familiares que se suscribieron. A todos esos amigos que me siguen. Que ven los videos. Y, pues, a darle, a darle. Vamos por los 100 suscriptores. Son poquitos, pero me alegra. Me alegra que haya gente que me vea. Y que le interese esto, ¿no? De la seguridad, de la permacultura, de la robótica. Y de la ecología en general. Ya me están hablando, entonces, ahorita, ahorita nos vemos. Hola, gente. Pues, aquí estamos de nuevo. Y toca ir a comprar algo de comer. Al rato voy a subir una parte donde estoy en el gimnasio para que vean mi rutina. Ya que estamos yendo al gimnasio, mi compañero y yo le dejaron una dieta algo estricta para bajar la pancita. Y, pues, ya. Ya vamos a darle caña a ese tema. Es un gimnasio que está en Apaseo el Grande. No estoy en Apaseo el Alto. Ahí me equivoqué. Perdonen. Estoy en Apaseo el Grande. Hay un gimnasio muy bueno. Ya verán. Voy a tomar unas buenas tomas de la rutina que voy a llevar. Ahí para que se retroalimenten. Si quieren aplicar lo mismo. Pues, ahorita vamos a comer. Vende una señora. Vende comidas. Vende almuerzos. Como de 10 a 2 de la tarde. Entonces, ahí voy a echarle ganas. Y no voy a grabar porque se chivea la señora. Ahí, como ven, hay un trabajador. Es de los pintores. Ya se compró su cajetilla de cigarros. Pero, pues, ahí. Ahí vamos. Si no, como debe de ser. Soy Jesús Eduardo. Pero todo es mi estilo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!